¿Vos hace 15 años estás con dolor ahí? Sí. Yo sé 15 años que tengo el dolor ese en los Aquiles por un sobrehueso que lo tenía en el pie y jugaba siempre. Hasta me he infiltrado los Aquiles. Para jugar. Para jugar. Qué barro. ¿Tendón? Sí. ¿Qué lo parió? Ya nunca lo escuché. Y no. Sí. ¿Y por qué? ¿Podrías jugar? ¿Podrías estar? ¿Amor por la pelota? ¿Trabajo? Exactamente. Sí, exactamente. ¿El jugado de infiltrado? ¿Te limitaba mucho? No. Un dolorcito así constante, pero supongo que podías... Mirá, si te cuento cómo arrancó, te vas a reír. Porque arrancó en un partido de Champions, Madrid-Liverpool. Me agarró un dolor fuertísimo, pero fuertísimo en el... Es un sobrehueso que sale atrás del Hangman, se llama. Un sobrehueso Hangman, creo que... Por ahí me van a cagar pedo porque lo dije mal. Pero es un sobrehueso que me salía atrás y me dolía, me dolía. Y agarraba al doctor y le digo, infiltrame. Infiltrame que hay que jugar. Me infiltré y jugué. Eso estuve casi un año que entrenaba como un botín de dos números más grandes. El roce de la sábana me hacía doler. Yo dormía con el pie afuera de la cama. Tenía que dormir así. Y yo tenía dos... Pero bueno, de golpe se me acomodó y no me dolió tanto. Y claro, después fue pasando y dependiendo las cargas de entrenamiento, se me hizo en los dos pies. Entonces ya tenía dolor en los dos pies. Yo no podía caminar descalzo en la playa. Llego en zapatillas a la playa. Del dolor. Me levantaba y... Pero ¿cómo en su momento no lo solucionaste? No tenía solución. Me tenía que operar. ¿Y la operación te aseguraba quedarte bien? No. ¿Y los médicos? Es que es una lesión difícil y complicada porque no tenés... te tenés que abrir y limar el hueso. Y limar el hueso implica seis meses de recuperación, ver cómo está. Entonces dije... Bueno, es más, cuando me rompo la segunda vez el Aquiles de la pierna izquierda, me llegué a plantear operarme los dos. Y bueno, hablando después con Jorge, hoy... ¿Qué? ¿Por qué no operamos los dos ese día? Dijimos. No sabías qué podía haber pasado. Pero estaba entre las posibilidades. Estaba entre las posibilidades. Era... pero era normal... lo más normal que me pase de vuelta. Era más normal. ¿Por qué? Porque tenía un desgaste en el tendón de Aquiles hace diez años. El hueso iba raspando el tendón y iba lastimando. O sea, vos jugaste con la conciencia que eso te podía suceder en cualquier jugada. Sí, o bajando. Bajando el auto. ¿Y cómo jugabas así? Cuando adentro de la cancha se me terminaba todo. O sea, te olvidabas de la cancha. Durante la semana era todo el día pensando en el pie, en recuperar, en bota de compresión, en hielo, en vendajes, en todo. Y después el domingo era... ya está, adentro. Era una bomba de tiempo. O sea, podía explotar en cualquier momento. Sí, sí. Pero caminando me podía pasar. Increíble. Caminando y yo ya lo sabía. Ya lo sabía que me podía pasar. Ahora, lo que es la cabeza de un deportista. O sea, vos estás compitiendo contra tus rivales, ganando tu lugar en el equipo, tenés que responder a las exigencias. Diego, por eso llegan. El desafío de la gente, todo. Y encima, luchando contra tu propia... Que la gente no lo sabe. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, yo me acuerdo un día que me levanté, estábamos de vacaciones. Y claro, me voy a la playa. Estábamos en la playa con una arena. Y quiero jugar a la pelota. Y me fui a poner la zapatilla porque no podía caminar. No podía caminar. Es más, creo que no tengo fotos. Pero si te muestro una foto del pie, era decir... Yo andaba con un par de zapatillas todos los días. Así que...